cuando hacemos una búsqueda de windows nos sale que nos busca también en internet esto es posible quitarlo vamos a hacer con una herramienta portable que no hace falta estar aquí el enlace lo dejaré en la descripción del vídeo le damos a download el archivo zip ocupa un mega tan solo prácticamente nada buscamos donde lo hemos descargado botón derecho extraer todo extraer vamos a hacer doble clic sobre el archivo ejecutable este entramos a opciones marcamos en internet la búsqueda de windows observen las demás opciones que pueda dar alguna que les resulte interesante en la flecha de atrás enviar se va a abrir powersend nos va a ir diciendo si la operación se completó correctamente y ya podemos ir a comprobar ahora la búsqueda solamente las hacen los discos locales o virtuales pero no en internet nada más que tengan un buen día muchísimas gracias